Buenos días a todos, yo soy Sergio Salvador y yo hablo un poco de español, mi español es un poco malo, entonces yo voy a hacer la presentación en inglés, porque mi inglés es el segundo más malo que hablo, entonces voy a hacer en inglés, pero yo creo que no hay problema para todos acá. Entonces hoy vamos a hablar de diseño predictivo o anticipatorio, como se dice en inglés, y el futuro de los productos digitales. Entonces yo soy Sergio Salvador, yo nací en Brasil, yo soy diseñador, que trabajo en Huge. Huge es una empresa grande, una empresa de diseño de los Estados Unidos y tenemos diferentes oficinas alrededor del mundo. Voy a hablar un poquito acerca de esto para que ustedes entiendan de dónde vengo. Bueno, nacimos en Brooklyn y cuando digo que nacimos, estamos hablando de 2004. Brooklyn no era ese lugar hermoso que es el día de hoy, ¿no? Brooklyn era como un sitio solo, triste, cerca de Manhattan y empezaron con este esfuerzo de industria creativa para que Brooklyn re-floreciera. Entonces siete empleados cuando empezamos en 2004 y fuimos fundados como un estudio de diseño centrado en el usuario. Lo que hicimos fue que empezamos en los Estados Unidos, todo el panorama acerca de la experiencia del usuario, el diseño céntrico. Empezamos en 2004. En esa época nadie hablaba sobre esto, todo centrado en el usuario. Por eso es que nosotros somos tan buenos en lo que hacemos porque escuchamos a los usuarios. Esto hizo la diferencia en nuestras carreras. Hoy en día, en 2016, tenemos más de mil empleados. La mayoría son diseñadores. Yo como diseñador lo puedo decir. Y también tenemos una oficina alrededor del mundo. Incluso aquí en Medellín, en Colombia, en Bogotá, tenemos oficinas. Hicimos trabajos con clientes aquí en Colombia. Le trabajamos al Banco de Bogotá, le trabajamos a la vivienda. Tenemos bastante experiencia en la industria financiera. La trajimos a Colombia. Y gracias a nuestro socio en Colombia, Agents Bass y Eduardo Suárez, que fueron quienes me invitaron a darles a ustedes esta presentación. Bueno, yo no puedo decir que soy nuevo en Colombia. Ya estaba en Colombia los últimos tres años. Me gusta la zona T en Bogotá. Medellín es un sitio hermoso. Nunca había estado acá más de 24 horas, desafortunadamente. Y puedo decir que esto es hermoso. Tan lindo como Río de Janeiro, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos todos estos recursos alrededor del mundo. Tenemos oficinas en Norteamérica, Sur de América. Entonces, no tenemos todas las habilidades en las oficinas, pero sí las tenemos alrededor del mundo y utilizamos esas habilidades. Entonces, ¿cuál es la misión? Lo que hacemos. Nos conectamos a los clientes con los usuarios a través de experiencias digitales espectaculares. Nosotros no vendemos, no decimos productos digitales, sino de experiencia digital, porque esto es mayor, algo más grande. La mayoría de nuestros clientes, grandes clientes de los Estados Unidos, de Europa, y también, como yo les dije, tuvimos clientes grandes aquí en Colombia. Bueno, este es nuestro lema, y le decimos a todos los diseñadores, construya, haga cosas que la gente ame. ¿Listo? Esa es nuestra misión. Lo hacemos a través, bueno, vamos a hablar acerca de eso ahora. Entonces, primero que todo, vamos a empezar con un contexto, pequeño contexto. Entonces, miremos estas dos letras, experiencia de usuario, UX, en inglés. Todos acá son usuarios, ¿correcto? Este evento es un gran ejemplo de cómo la experiencia del usuario cada vez es más importante en la creación de una industria, en la industria digital. Todos estamos acostumbrados a esto, pero yo les puedo decir que la experiencia de usuario es un animal raro. La experiencia es la mezcla de diferentes habilidades, todas juntas, para producir una experiencia digital espectacular. Acá tenemos una gráfica en la que podemos darnos cuenta que tenemos distintas habilidades que podemos utilizar mientras que utilizamos la experiencia de usuario. Por ejemplo, arquitectura de la información, diseño industrial, diseño visual, diseño de audio, todo se conecta en la experiencia de usuario hoy en día. Aunque esto es un animal que se ve raro, la experiencia de usuario nunca ha sido tan sexy. Todo mundo habla acerca de esto en la industria hoy en día. Este es el momento para la experiencia de usuario. Y no soy yo el que les tenga que venir a decirlo. Miren la industria es la que lo dice. Entonces, tenemos diferentes empresas consultoras que compran estudios de diseñadoras o estudios de UX, o algunas empresas viejas del sector financiero. No solamente compran, sino que crean laboratorios dentro de sus empresas solamente para experiencias de usuarios. Este es el momento para esto. También podemos preguntar, ¿y esto por qué es que está pasando ahora? ¿Por qué en este momento es que empezamos a hablar de la experiencia de usuario? Bien, podemos decir que esto sucede porque nuestras actividades diarias se están complejizando demasiado. La complejidad de la vida diaria hoy en día está mucho más allá de lo que estaba hace algún tiempo. Por lo tanto, voy a darles unos ejemplos. Así es como mirábamos televisión, ¿sí o no? Se tenía un televisor y la familia se reunía todos juntos en la sala a mirar el programa de televisión favorito. Así solía ser y así es como es hoy en día. Tal vez algunos de ustedes que tengan hijos saben cómo es. ¿En sentarse, cenar, hablar acerca del día? Eso como que no pasa mucho. Pero la televisión hoy en día es una de las diferentes ventanas que tenemos para consumir información, para absorber la complejidad de la vida hoy en día. Hoy estamos expuestos a cinco veces más de información a lo que estábamos hace 30 años. Entonces, en términos de evolución, no evolucionamos lo suficiente para absorber esto. Por eso es que la experiencia de usuario es tan importante para tratar de convertir toda esta complejidad dentro de algo que uno pueda absorber y convertirlo en productos espectaculares, experiencias espectaculares. Nosotros estamos en el borde de una nueva revolución. ¿Por qué? Porque cada vez que una tecnología baja el precio, por ejemplo, cuando teníamos el precio de las CPUs, ¿cierto? Cuando bajaron los precios, tuvimos la revolución de los computadores personales. Cuando bajó el precio del precio de almacenamiento, teníamos la revolución del iPad y la música en el bolsillo, el iPod. Y ahora vivimos en una era en la que tenemos el ancho de banda que baja sus precios tremendamente. Entonces, tenemos YouTube y Netflix. Cuando nosotros lo juntamos todo, llegamos a un término muy capcioso que nosotros lo denominamos computacional ubicuta. Entonces, este señor, Mr. Wesner, él fue uno de los científicos de Xerox en Palo Alto, instalaciones legendarias. Entonces, él fue el señor que dijo esto. Entonces, cuando la computación, los computadores aparecen en cualquier parte y en cualquier momento. Pongámoslo en ejemplo cuando tenemos ciertos contextos específicos para utilizarlo. Bueno, estamos hablando de los computadores que pueden estar en cualquier ubicación, en cualquier lugar. Quiero que lo miremos desde un punto de vista diferente. Este de Peter Morbill, este fue el señor que creó básicamente la carrera de información de arquitectura. Este es desde el iPod que utilizamos hasta hoy en día y el negocio de la información de arquitectura. Anteriormente, estábamos hablando de cómo era omnipresente, ¿verdad? Bueno, él nos habla acerca de la información. Ubiquitous es omnipresente. Entonces, es el concepto de un mundo en el que uno puede encontrar a cualquier persona o cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Sí lo podemos hacer o no? Sí, lo podemos hacer porque vivimos en grandes ciudades, pero no lo podemos hacer si uno vive en el campo, por ejemplo. Pero ya casi estamos llegando. La tecnología está llegando allá. Entonces, esto nos está llevando a este punto. Entonces, no me gusta lo de la computación omnipresente. Voy a utilizar información omnipresente. Y yo digo esto porque ya vivimos en un mundo en el que la información está volando alrededor de nosotros. La información ha fusionado con el mundo real. Esto es verdad, esto es real, esto está pasando en este momento. Las ondas electromagnéticas están viajando alrededor de nosotros, no las vemos, pero son la información. Hay información alrededor nuestro. Lo que tenemos que utilizar para poder llegar a esta información son nuestras ventanas. Cuando yo digo ventanas, estoy hablando de los dispositivos. Los dispositivos que se pueden conectar con este mundo de la información. Grandes dispositivos, personales, pequeños. Tenemos diferentes tipos de dispositivos, pero una cosa es muy importante. Estamos obsesionados cada vez más con ellos, con esas ventanas, con el boom de la información. Tenía un video acá que es viejito, pero pienso que ese video representa muy bien cómo es que estamos obsesionados con esas ventanas que utilizamos para el mundo de la información. Grandes dispositivos, personales, pequeñas, 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 ¡Gracias por ver el video! No funcionó bien, ¿cierto? El teléfono de Windows no es tan famoso, pero yo me acuerdo, me acuerdo mucho, cuando, bueno, eso era como ir en contra de los iPhones y los otros teléfonos diciendo, bueno, estos son los que te llevan lo más rápido posible que tú puedes estar aquí y hoy. Entonces, la ficción también habla acerca de la obsesión que tenemos. No sé cuántos de ustedes acá conocen esta serie que se denomina El Espejo Negro, es súper buena y habla acerca de la obsesión que tenemos en el futuro no tan lejano y eso asusta. Entonces, les recomiendo que le echen una miradita porque es una serie buenísima que habla de temas de la realidad actual. Bueno, esta es una pregunta para reflexionar. ¿Este es el futuro que queremos perdernos en estas interfaces? Esto no es algo que sea nuevo. Tenemos esta preocupación, la hemos tenido desde un señor Donald Norman, él es un psicólogo cognitivo de San Diego, creo, y su, bueno, él es socio de Jacob Newsom, Jacob Newsom es el del pavo de la discapacidad. Entonces, él encontró el problema de las interfaces y nosotros las estamos utilizando acá. El problema real de las interfaces es que son interfaces. Ellas están entre nosotros y nuestros objetivos. Esa es la cita famosa de él, entre nosotros y nuestra experiencia. Están entre eso, están ahí metidas. Bueno, tenemos acá este nuevo con un señor que se denomina Golden Krishna. Este era un diseñador de Cooper. Es una firma de diseñadores de experiencia de usuarios. Y este es el autor que se denomina, la mejor interfase es no tener interfase. Entonces, ahora tenemos el movimiento de no, ir en contra de la obsesión que tenemos por todas las interfaces que tenemos a nuestro alrededor. Bien, aquí tenemos otras rutas, otros caminos. Todos los que tienen teléfonos inteligentes que están actualizados, pueda que se hayan dado cuenta que las notificaciones en los teléfonos inteligentes son más útiles, cada vez más. Entonces, uno entra y sale de la notificación y ni siquiera tiene que entrar a una aplicación. Simplemente mira el teléfono, hace la notificación súper rápido, la responde y ni siquiera tiene uno que abrir la aplicación. Simplemente la responde rápido. Es súper rápido y muy objetivo. Y este también es otra ruta. Este es lo que estamos ahora, las interfaces de voz, ¿cierto? La asistencia a inteligencia, la inteligencia artificial. Tenemos los grandes jugadores en el mercado que son los que van por esto. Tenemos Google Now, Siri, incluso Amazon tiene. Apple tiene Siri y Amazon tiene Amazon Echo. Ese es un gran ejemplo en esta presentación. Ellos les está yendo muy bien en esto. Ellos están tratando de abrir sus APIs. Podemos crear productos a través de estas interfaces de voz. Esta es otra forma en la que nos podemos salir de la obsesión de las interfaces e irnos al mundo de cero interfaces. Un buen diseño no tiene que ver con las interfaces espectaculares, sino experiencias espectaculares. Por eso es que es tan importante para nosotros entender a los usuarios. Como dijo el ministro, tenemos que saber cuáles son las necesidades, sus capacidades, porque tenemos que diseñar algo que no es para nosotros. Es algo para ellos. Y necesitamos conocerlos bien de manera que podamos diseñar una experiencia espectacular. Pero no se enamore de la interfaz, sino de la experiencia que la interfaz provee. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos movernos o llegar hacia el futuro por encima de esto? Resolvimos un problema incluso antes de que el problema se tuviera que resolver. Entonces, si no hay un problema que tenga que resolverse, no hay necesidad de que haya una interfaz. Entonces, ¿correcto? Esta es una gran experiencia. Y esto es lo que nosotros denominamos el diseño de anticipación. Entonces, ahora nos vamos a devolver un poquito a mirar cuáles son las buenas experiencias. ¿Es una buena experiencia? Ah, bueno. Si yo no puedo investigar lo que voy a comprar y después de llenar un formulario, me lo envíen. Sí, realmente me ayuda a resolver un problema, a encontrar el producto, recibir el producto. Hoy tenemos una muy buena experiencia, pero en el futuro estamos hablando acerca del diseño anticipatorio, anticipado, perdón. El servicio me conoce tan bien que yo ni siquiera necesito decirles porque los problemas ya se resolvieron. ¿Ven? Entonces, suena como mágica, ¿no? Pero sí, es posible y está sucediendo. Ya me conocen tan bien que me resuelven las cosas por anticipado. Entonces, me ayudan a tomar decisiones y se toman buenas decisiones. Esto es muy importante porque las malas decisiones no van a crear experiencias espectaculares. El concepto de diseño anticipado habla acerca de la anticipación de las necesidades de los usuarios incluso antes de que sean comunicadas. No hay necesidad de tomar una decisión. Esto es muy importante porque tomar decisiones es difícil. No estamos hablando acerca de grandes decisiones, o sea, irme a vivir a otro país, casarme. No, estamos hablando de las decisiones de todos los días. Una persona común y corriente más o menos toma 35 mil decisiones al día. Entonces, ¿me levanto ya o me duermo otro ratico, 15 minuticos? O otras decisiones más importantes como, ¿le pido a mi novia que se case conmigo? Ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, tenemos 35 mil decisiones que tomamos al día. Otro ejemplo del placer de estas decisiones es que cuando uno entra en Amazon y busca la palabra monópolis, monopolio, el juego de monopolio, que nosotros también tenemos, en Brasil se llama banco inmobiliario, en Colombia se llama monopolio, ¿cierto? Bueno, entonces, si ustedes lo buscan, ese juego de mesa, te dan 4 mil opciones en Amazon. Entonces, no estamos solamente hablando de los juegos de mesa, sino de todo lo que se relaciona con los juegos de mesa. Entonces, tenemos que buscar en estas 4 mil opciones exactamente para encontrar qué es lo que estoy buscando. Entonces, esto puede ser presión, puede ser estrés. Entonces, con grandes escogencias o decisiones, tenemos gran cansancio. Nosotros lo denominamos fatiga de decisión. Esto ocurre, por ejemplo, hubo un estudio en los Estados Unidos. Cuando tú trabajas largas horas, al final de ese día de trabajo, estás más inclinado a... No sé cómo decirlo en inglés. Creo que es lo mismo en español. Entonces, el juez al final del turno no es muy bueno con la persona que están juzgando porque es muy difícil tomar decisiones al final del día. Entonces, a veces no se quiere ni siquiera tomar una decisión. Esta es una imagen de diseñadores. Pueden ver que ellos son influenciados por Steve Jobs, ¿verdad? Ellos no quieren tomar decisiones. Ellos solo se colocan una camisa negra en la mañana. Nadie quiere tomar decisiones. Entonces, esto es lo que ocurre. Algunas veces se puede ir más allá a la hora de no querer tomar decisiones. Por ejemplo, esto es un producto real de los Estados Unidos llamado Soylent. Soylent es una comida basada en soya que ustedes pueden disolver en el agua, tomarla, y ya no toman más, no comen nada más en el día. Entonces, es una comida para todo el día que se la pueden hacer en un minuto. A mí me gusta mucho la comida. Yo no la usaría, pero entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Este Soylent apareció como una respuesta a la presión de tomar decisiones en la vida diaria. Entonces, ¿a qué horas tengo que ir a almorzar? ¿Por qué tengo que ir a almorzar? ¿Cómo esto o lo otro? ¿Mantengo la dieta o no? Entonces, esto apareció como respuesta a esas decisiones, porque en realidad no quiero tomar ese tipo de decisión. Podemos ver entonces algunos pasos iniciales que nos llevan hacia esa dirección. Ya el mercado está contestando a esto. Tenemos algunos ejemplos aquí. Esto se denomina Amazon Dash. Es un dispositivo que tú unes a tu lavadora, que lo colocas en tu lavadora. Esto trabaja con jabón. Entonces, tú pegas esto a tu lavadora y una vez te das cuenta que se te está acabando el jabón, oprimes ese botón. ¿Por qué podemos decir que esto anticipa la decisión? Porque remueve o quita muchas decisiones de tu vida. Las quita y no las tienes que hacer. Ya no tienes que pensar qué marca vas a comprar. Compras Tide porque oprimes este botón. No tienes que contestar en dónde la voy a comprar. Amazon la trae. No tienes que contestar a dónde me la tienen que entregar o cómo la pago. Nada se debe hacer. Tú solo oprimes el botón y al otro día recibes el jabón en tu hogar. Este es otro ejemplo. Se llama Nest. Nest es como un termostato que se utiliza en el hogar. En Brasil no tiene mucho sentido porque nosotros no tenemos aire acondicionado central o calefacción en nuestro hogar. No sé cómo funciona aquí en Colombia, pero de todas maneras, en los Estados Unidos la mayoría de las personas sí tienen estos sistemas. Entonces, si tú quieres bajar la temperatura o elevar la temperatura en tu hogar, eso es algo serio, una decisión seria. Y muchas veces hay peleas en los hogares sobre esto. Entonces, este dispositivo aprende de tu comportamiento. Sabe si tú estás en el hogar o no. Este dispositivo sabe en qué época del año estás. Si estás en verano o en invierno. Sabe la temperatura, por supuesto, de tu hogar. Y si lo utilizas una semana, la promesa es que ya no lo tienes que configurar más. Entonces, funciona el mismo, como decía Steve Jobs. Funciona. Y no necesitas apagarlo, no necesitas subir la temperatura, bajar la temperatura, no tienes que hacer nada. Entonces, haciendo esto, puedes ahorrar dinero. También dicen los fabricantes porque no se te olvida apagarlo, no se te olvida prenderlo. Cuando utilizas la energía que necesitas, solo la cantidad que necesitas, entonces dicen que puedes ahorrar dinero. Este es un dispositivo pequeño, entonces, que remueve algunas de las decisiones que tomas. Por ejemplo, qué temperatura debo fijar. Lo apago o lo apagué cuando me fui y salí de la casa. Ya no tienes que pensar en esto, ya la decisión, la toma del aparato porque trabaja con diseño de anticipación. Entonces, ¿cómo esto se involucra con nuestras vidas? Una vez se involucra esto en nuestras vidas, desaparecen muchas cosas. Y esto ocurre con muchas tecnologías. Por ejemplo, podemos pensar ahora en un mundo en donde no utilicemos esto todo el día, todos los días. El celular es muy común para nosotros hoy en día, que ya no podemos pensar en un mundo donde no tengamos nuestra conexión, nuestros aplicativos. Otro ejemplo, Netflix. Contenido a través de streaming. No hablemos específicamente de Netflix. Hablemos de contenido de streaming. ¿Cómo puedo vivir sin ese contenido? Es increíble, ¿verdad? Porque ya podemos ver todo lo que queramos ver en el momento que queramos verlo. No necesitamos ya esperar que aparezca en televisión. Intentar explicarle a un niño que necesitamos esperar para que aparezca en la televisión el show que ellos quieren ver. Eso era lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños, ¿verdad? Esperábamos en la televisión hasta que el show o el programa llegaba al aire. Ya eso no tiene sentido. Un niño hoy en día no entiende este concepto. Ellos lo quieren ahora y lo quieren varias veces. Entonces, esto es algo que no podemos... Ya el mundo nos cambió. No podemos vivir sin estas tecnologías. Ahora avanzando hacia algunos principios tempranos de este diseño de anticipación. Estamos llegando a esta era, a este momento en donde podemos ahora entender algunos de los principios que se deben utilizar para este concepto. Esto es lo mismo para cualquier tipo de diseñador que trabaje con este tipo de concepto. Solo va a funcionar si responde o contesta alguna de las necesidades que tengan los usuarios. Si creamos un producto que no esté relacionado con una necesidad, lo estás haciendo mal. El producto no va a estar en el mercado mucho tiempo o el servicio no va a estar en el mercado por mucho tiempo. Entonces, de nuevo, por eso es importante entender los comportamientos de los usuarios, las necesidades de los usuarios. Y no se diseña para uno mismo, se diseña para ellos. Entonces, necesitamos contestar necesidades o responder a necesidades reales. Entonces, aquí tenemos necesidades de usuarios reales. Esto es un producto que empezó con respuestas de personas a través de mensajes SMS. Se llama Magic. Funciona así. Tú dices lo que necesitas y ellos dicen que si es legal y tienen el dinero para pagarlo, ellos te pueden conseguir cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Magic. Estoy pidiendo, estoy pidiendo, estoy pidiendo una, flores para mi novia mañana. Entonces, ellos hacen todo y lo consiguen y yo tengo que pagar lo que ellos me pidan. Entonces, bien, ya me decís ese problema. Esa es una necesidad real y funciona así. Entonces, la interfase es bastante sencilla. Y es una conversación que se tiene con Magic. Tú solo les dices a ellos, necesito esto y listo. No es un sueño esto para todos. Otro ejemplo que podemos ver hoy en día es este reloj inteligente. Por ejemplo, toda la inteligencia relacionada con tráfico, tránsito, carros en una ciudad. Google, entonces, tiene este reloj inteligente. Google sabe más o menos a qué hora yo me voy a la casa todos los días. Google también es dueño de Waze. Entonces, ellos saben cuál es la situación de tráfico en este momento en la ciudad y puede predecir la situación de tráfico, de tránsito en el momento en que yo tenga que dejar mi oficina para ir a casa. Entonces, ¿por qué no recibir una notificación diciéndome, hoy en día, vete ya o si no, no vas a llegar a tu casa a tiempo? Eso es algo que puede ocurrir hoy en día. No sería bueno si, por ejemplo, yo me pudiera conectar a través de los servicios que vemos hoy en día. Por ejemplo, Uber, ¿por qué no conectarlo con mi calendario en Google y no tener que pedir un carro? Ellos me enviarían un carro basándose en la situación de tráfico y en mi calendario, mi cronograma, mi programa. Entonces, cuando necesite el carro, el carro va a estar ahí y ni siquiera lo tengo que pedir. Esto es diseño de anticipación. Entonces, lo que se necesita para esto es datos, diseño. Eso es lo que ocurre tras bambalinas. ¿No sería excelente entonces cuando yo ingrese en el carro de Uber, poder empezar a escuchar mi música en Spotify, mi playlist en Spotify? ¿No sería excelente esto? Esa es una muy buena idea también de una conexión que ya ocurre en el mundo real. Esto lo podemos hacer hoy en día. Tú entras a un carro de Uber y pides al conductor que reproduzca tu playlist. Yo lo he hecho. Yo he pedido que hagan eso. Muy bien. El principio número dos. Ya que estamos hablando del sistema, el sistema toma decisiones. Estamos hablando de inteligencia artificial tomando decisiones por los usuarios. Esta regla es muy importante teniendo esto en cuenta. Estamos hablando de realimentación. Realimentación es una de las reglas de oro en el diseño de experiencia de usuario, de interfase. Los usuarios deben siempre tener la posibilidad de generar realimentación con respecto a lo que ocurre en el sistema. Entonces, no solo estamos hablando aquí de realimentación. Estamos hablando de la habilidad de poder cambiar las decisiones del sistema. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los servicios que se conectan a nuestra cuenta bancaria. Por ejemplo, este es un ejemplo de un servicio que se conecta con tu cuenta bancaria y toma, saca dinero de la cuenta porque te está ayudando a ahorrar. Para hacer esto, necesita entonces sacar el dinero de tu cuenta. Aquí, entonces, es muy importante poder tener realimentación con respecto al momento en que se saca el dinero y qué van a hacer con el dinero. Poder echarme hacia atrás en mis decisiones. Es muy importante en esto. Entonces, si no cambias tus decisiones, vas a ahorrar dinero. Esta es la promesa que ellos tienen. Un video de esto, ¿cómo funciona? Ahorrar. Ahorrar lo haces, ¿verdad? Sí, no, en realidad no. ¿Quién te culpa? Ahorrar es aburrido y requiere todo tipo de planificación y cosas. Pero, ¿qué pasaría si fuera automatizado e inteligente? En serio, cuando permites que Digit ingrese tu cuenta bancaria, miramos tu historia y generamos flujo de caja y generamos oportunidades de ahorros. Entonces, Digit ahorra dinero a diario y tú ni cuenta te vas a dar. Tiene sentido. Ese dinero va a ir a una cuenta protegida. Digit te envía un mensaje de texto mostrándote cuánto dinero has ahorrado. Si quieres dinero de vuelta de Digit, envía un texto. Y tu dinero va a estar disponible al próximo día. Puedes ahorrar y ni siquiera tienes que pensarlo y ni siquiera sabes que está ocurriendo y es gratis. Eso es todo. Abre una cuenta con Digit y disfruta el resto de tu día. Entonces, imagínense eso para cuando ustedes se quieran jubilar. Ya todos los días han sacado dinero de sus cuentas para su jubilación. Podría ser bueno. La regla número cuatro, no causar daño. Esto es extraño porque estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando de este tipo de máquina asesina. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no. Estamos hablando de este tipo de potencial presente. De esta máquina que también puede ser una máquina asesina. Este es el carro inteligente de Google. Un carro que se maneja él solo. Entonces, ellos están empezando a construir carreteras. Creo el próximo año van a empezar a construir carreteras inteligentes. Todo esto lo vamos a ver ocurrir. Vamos a ver carros que se manejen solos en las calles. Tenemos que empezar a pensar entonces en este tipo de situación. No sé si ustedes han escuchado de esto, pero se ha discutido mucho por qué estos carros deben ser programados para matar. ¿Por qué comprar un carro entonces que está programado para matarte? Imagínense el dilema ético que se presenta aquí cuando un carro se debe programar, por ejemplo, en una situación en donde tú estás dentro de tu carro y tú ves un grupo de personas enfrente de ti en una calle y el carro debe tomar una decisión. Golpeo al grupo de personas que está afuera y salvo a la persona que va adentro. Golpeo a solo una persona, mato a solo una persona, no a muchas, y salvar a la persona que va adentro de mí o salvo a la mayoría de personas y mato a la persona que va adentro del carro. Aquí es en donde el diseño y la ética empiezan a unirse y esto es algo que necesitamos solucionar porque esto va a ser parte del diseño de anticipación futuro. Ahora hablemos de algunos requerimientos e implicaciones de este tipo de diseño. Vamos a tener una nueva definición de privacidad. Yo diría que vamos a tener una nueva definición de privacidad porque en estos días estamos muy acostumbrados a compartir nuestros datos con el servicio que decidamos utilizar en la mayoría de los casos. Por ejemplo, yo ni siquiera pienso en compartir mi información con Google. No tengo problema con esto. Entonces Google me entrega muchos servicios útiles. Tengo correo electrónico gratis y yo sé que ya tengo la suficiente edad para saber que no hay nada gratis. Cuando yo no pago por este servicio, asegúrense o deben estar seguros que ustedes son la mercancía. La siguiente generación, las siguientes generaciones deben tener una nueva preocupación relacionada con privacidad que debe ser más profunda y esto lo hemos empezado a ver con algunas personas en las nuevas generaciones. Ellos no tienen problemas intercambiando credenciales de redes sociales con sus amigos. Esto es como una prueba de una sociedad o una prueba de confianza. Entonces, esto es algo que se debe cambiar, que va a cambiar. Una unión de datos y diseño y cómo esto se convierte en un nuevo arte. Estamos hablando de la ciencia de los datos y de inteligencia artificial. En el futuro, entonces, nuestros equipos van a comprender o van a tener diseñadores profesionales de experiencia de usuario, desarrolladores, como lo tenemos hoy en día. Pero también vamos a tener matemáticos, estadísticos, científicos de los datos. Todo esto va a ser parte del equipo del futuro. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con ellos, a construir con ellos. Entonces, las soluciones grandes de diseño no las va a generar un artista o un diseñador. Ya las va a generar un equipo que maneja contextos más complejos. Gracias. Muy bien. El contenido semántico va también a reinar, porque el contenido de la nueva frontera no se trata, entonces, de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sepa el significado de algo. Se trata de saber el significado de algo en contextos diferentes. Entonces, cuando estás en tu hogar o en tu trabajo, fuera de la oficina, fuera del hogar, en el mundo, todos estos contextos, el significado que tiene para ustedes la información, cómo lo utiliza la inteligencia artificial, los significados cambian. Entonces, la frontera que tenemos a continuación es el contexto, no solo el significado. Hablando de interfaces, nosotros creemos que la voz va a ser la clave, no pasar cosas en frente del dispositivo o el teclado. Para los productos de diseño de anticipación, nosotros creemos en realidad en la voz, y vemos algunos ejemplos en donde la voz puede ser algo muy bueno. No entiendo por qué el GPS o los tableros de control, todas estas interfaces se basan en el toque, en el tacto, en los carros. Hemos visto esto en diferentes partes, en videos. Pero entonces, los carros son muy difíciles para interactuar con los dispositivos. Hay mucho movimiento y es muy difícil interactuar con dispositivos en este tipo de ambiente. Podemos mejorarlo, ¿verdad? Yo creo que la voz va a ser la próxima interfase para este diseño de anticipación. ¿Cuáles son las implicaciones para las marcas aquí? Se está experimentando un cambio. Vamos a ser más participativos, vamos a poder interactuar más fácilmente. Los productos van a cambiar y se van a convertir en servicios. Estamos hablando de esta iniciativa con Amazon. Entonces, ya Tide, esta marca, ya no va a vender jabón, sino que le va a vender ropa limpia. ¿Ven? Es más como el servicio que el producto. Esto va a suceder también con la industria automotriz. Entonces, hay nuevas generaciones que tienen el significado en el tener algo. El tener, es más allá del uso. ¿Ven? Entonces, un carro. ¿Por qué tener un carro si uno no necesita un carro 24-7? Voy a tener un carro cuando yo lo necesito. Entonces, todo cambia de productos a servicios. ¿Listo? ¿Quién va a ser el dueño? De la experiencia. Yo estoy hablando Amazon, Apple, Google, Uber, Spotify, todos. No sabemos. Es muy temprano, muy anticipado decirlo. ¿Quién tiene la ventaja? El que tiene los datos tiene la ventaja. Pero no sabemos. Una pregunta que puedo responder es, ¿quién va a crear esta experiencia? ¿Quién va a estar involucrado en la creación de las experiencias? Nosotros. No estoy hablando acerca de mí, mi persona. Yo. No, estoy hablando de nosotros. Todos los que estamos acá, que tienen el interés en la experiencia de usuario, en el futuro de la experiencia de usuario. Todos acaban de ser parte de esto. Vamos a crear esta experiencia en el diseño de anticipación. No sabemos cómo es el futuro. Entonces, esta es una frase de Alan Kay, otro del parque de Xerox, uno de los genios allí en Xerox. Dice, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Deberíamos tomar esta frase en consideración y actuar a partir de ella. Yo pienso que es una misión, es nuestra misión el diseñar el futuro. Y pienso que es incluso más que esto. No es nuestra misión, sino nuestra responsabilidad. Tenemos las herramientas, el conocimiento, la voluntad para hacerlo. Nuestra responsabilidad es el formar el futuro de manera correcta para todos. Gracias.